Hostia, hostia, hostia Puta que me lleva la garra Puta que me lleva la garra Que me lleva la garra ¡Ay! ¡Ah! Madre que lo parió Madre que lo parió Muy buenas, chavales Seguimos con la serie de Metro, la Slice Y nos quedamos aquí con el Con Pavan, que ya lo salvamos De la soga Y vamos a seguir con Con la serie Vamos a ver que está hablando el pavo este Ah, no tenemos que ir Dame, dame cosita, dame cosita Una máscara, que bueno, vamos a salir a la superficie Vamos, coge lo que necesites En el metro todos somos hermanos Venga, vamos a la superficie Venga, vámonos, vámonos Vamos a poner el reloj Me vendría bien un reloj como el tuyo Saber cuánto aire te queda es vital, eh Ah, pues te vas al chino y lo compro, venga Ya sabes, me han hablado de cosas que me rodean por aquí Ya las que ni las balas pueden detener Ya sé que has visto muchas movidas Pero no como lo que nos encontraremos Artyom, recuerda Si quieres vivir, no bajes la guardia ni un instante ¿Entendido? Venga chicos, vamos al lío Impresionante Había oído hablar de este sitio Ese avión se dirigía a Moscú cuando la ciudad entera ardió Mmm, guay, eh El edificio contra el que se estrelló Es la entrada al... El hielo se está descongelando Es casi como si fuera primavera, Artyomich Tal vez nos vamos para ver el... Perdón, perdón, perdón Joder, cómo estoy con la garganta, tío ¿Ese es el poder pico en el culo al aire? Nunca cruzarían la plaza a la vista de todos No me va el pavo, tío Tanto ambras se me va a acabar los signos Podríamos descender por esta ala Venga, vamos, tío Venga, compadre Venga, que me estoy esperando aquí lo peor Va, lluvia Buah, lluvia ácida Eh, un murciélago Un chaval, un chaval ¿Qué coño he llevado? Un montón de mierda, tío Venga, tío, que se me van a acabar los signos, tío Vamos Venga, a ver dónde vamos, tío Subo yo pa'lante, a ver Coño, no sube, hostia Eh, espérate Mantén la linterna cargada Cúbreme y vigila tus plancos Despacio Vale, venga Busca dentro, tío Si quieres cambiarte, marcarazlo rápido Este pobre diablo ya no la necesitará Uff, arañitas, tío Que asco ¿Cómo que es que los filmes están andando ya? Salgamos a la luz Si, si, mejor Mierda, tío Mierda Hostia 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 Que no veo un pijo Que... ¿Dónde me estás andando, tío? Me cago en la puta El cabrón este se ha quedado aquí abajo, tío Hijo puta, mira Se ha quedado ahí campeando, tío Mierda, 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 mierda Mierda Uy, estoy de bala Estoy de bala frito, tío Hostia Mierda, tío, que no tengo bala Joder Joder A pistola, tío Joder, a pistola, tío, a pistola Manda guanza Muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, sí Puta madre, tío Hostia, hostia, hostia Tío, es que esto no es normal, tío Damos munición, tío, por Dios Un poco de munición No veo un pijo, eh ¿Cómo coño se cambiaba? ¿Cómo coño se cambiaba esto, tío? Uy, mira, no me acuerdo cómo era para... Eh, el cuchillo Aquí eran los cuchillos, tío Ya te digo, tío Esto me pasa por no haber jugado antes, tío Tengo que jugar más a menudo A esto Como me lleve dos o tres días sin jugar Ya no me acuerdo de los comandos Mira, tío, vamos para adentro Ello, entra, tío Escúchame, Artión Que no se te vaya la pinza aquí, ¿entendido? Ve, vamos ¿Qué coño ha sido esto, tío? Un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca Eran familias que volvían de vacaciones, ¿sabes? ¿Sabes, Artión? Ya he estado en el mal Ni en un avión Sí No debería ser Me siento, no sé, como raro Yo también Me cago en la puta, ¿qué es esto? Me están picando las arañas ¿Qué es eso? ¿Lo qué, cojones? ¿Lo qué? Míralo, tío ¿Qué hay ahí? Guau, tío, que escalofrío Otra vez Ah, bueno, que es un puto flashback Tío, lo que tiene el cabrón Este, yo creo que me están picando las arañas, tío Perdemos potencia Los motores no funcionan Tío, vuelo 76, 7, 15 Socorro, socorro ¿Qué ha sido ese? Ese resplando Pregúntales Mierda La torre ha desaparecido Tolia Descendemos Venga, ahí, accidente bueno Los instrumentos no responden No pueden sacar la autitura Estamos planeando Mierda, incendio Prueba, caer, caer Arranca, montón de chatarra Venga, toma por saco Tío, qué miedo Tío, tengo un accidente con la tío Venga, toma por saco Y el cabrón que estará fumando ahí Ponte la máscara, gilipollas Tío, ponte la máscara, tío Y el pavo, tío Leen nota Vale Listo, leía Ponte la máscara, gilipollas Tío, ponte la máscara, estúpido Es chica también El vacileo que tiene Vaya, vaya borrasera que lleva Por todo lo alto Vaya borrasera que lleva Venga, venga, vamos Mira, 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 mira Vamos, raso Vale Venga, venga Salgamos de este lugar Acción mala derecha Creo que encontraremos la entrada Detrás del edificio No, lo que tengo que encontrar Es munición, tío Mierda, un demorio Acaba con él, acaba con él Sí, claro Claro, acaba con él, dice Sin munición Toma En el pie Acaba con él, dice Sin balas que tengo Toma, en una Hostia 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 Puto, que me llevan la garra Que me llevan la garra Ay Ah Madre que lo parió Tío, me debes una Dame, dame munición Cabrón La virgen, tío Qué miedo No puedo pasar por aquí Ven nomás que la pistola esta Mata De un tiraco, tío Ayúdame Ayúdame, tío Ah, ahora te escucho una vaca Venga Joder, joder Que me matan Uala, ala, ala, ala La entrada al teatro Está doblando la siguiente esquina Hay que moverse ahora Sígueme rápido Más rápido Hostia No tengo No tengo filtro No tengo filtro Es por aquí ¿Por dónde, cabrón? Que no tengo filtro Vamos Venga, tío Que me he quedado 100 filtros La voy a palmar Rápido Vienen más Sí Tenemos que encontrar la entrada Encima de ti Ah, tío Me estoy quedando 100 filtros, tío Debemos avisar a la estación Ve la escalera mecánica ¿Qué escalera, tío? La dije La madre que te parió No, estoy más perdido que el barco de la ropa Venga, ya estoy sin máscara Ya estoy sin máscara Que me muero, tío Abrí Abrí que la palmo Que la palmo, tío Abrí que la palmo Que la estoy palmando, cabrones Cabrones, que la estoy palmando Entra, venga Entra, dice ¿Dónde entro, tío? Y no veo un pijote Dios mío Sí, claro Para ti, cabrón Que tienes munición Pero yo no veo un pijo Estoy muerto Y no sé dónde estoy Uff Uff Que respiro, tío Bueno Por fin, tío Algo de tranquilidad Oh Oh Munición a full, tío Munición a full Vaya arma que tiene el pavo este, tío ¿Esto que es un lanzallama o qué, tío? Joder Quiero una pesadilla Quiero una armadura así, tío Y todo petado Todo shitado Pues, 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 nada chicos Aquí lo vamos a dejar No sé cuánto tiempo habrá este capítulo Creo que ha sido corto Pero No tengo más tiempo Me tengo que ir Así que lo dejaré Lo dejaré aquí Y en el próximo Ya seguimos Más adelante Venga, chicos Ahora paso, cojones Chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo Chao